Hay que aclarar que a donde vamos, no es sonido a hablar, acordar, se ha acordado, sin duda, está haciendo uso de la palabra del convencional Amadeo Pereira. Yo creo que nadie que haya hablado en contra de este acuerdo que se está hablando, efectivamente aún no se tiene el frío, estamos hablando de un pecho que se trató, el tema que muchos ya estamos en contra es que estemos manejando ese congreso, y ya no genera esposor, y ya esa situación de niña, pues, de arranque. Pero que no se confunda que este acuerdo, como ha habido muchos en el que estoy en el país, este acuerdo no se padece ninguno de ellos. No hay los mismos chips en limoneda. ¿Qué no me venían? ¿Qué no quieren vender? No compramos. No es lo mismo, no es lo mismo llegar al gobierno y llegar a un acuerdo para poder ganar, como ha habido largamente en la historia, y como se puede acordar con cualquier partido. Porque si vamos a ejemplo, vamos a decir, de contribuciones partidarias con otro partido, bueno, Amadeo Pereira también hizo votar a los socialistas, para que hubiera representantes del Partido Socialista en el Parlamento, cuando la elección del Partido Nacional, estos mismos acuerdenistas, ¿votarían porque hubiera socialista en el Parlamento? No, ahora votarían porque les generan atrocidades. Bueno, yo no estoy de acuerdo a llegar a un acuerdo que es crear un lema, que es crear un partido. Con el Partido Nacional, ¿no? No, venimos de... No hace mucho, y a él dijo, poca memoria alcanza, no hace mucho sufrimos la peor derrota de la historia para este partido. Y cuando vinieron los politólogos y los sociólogos y todo lo demás, los que ahora te damos las grandes razones, porque dices que las historias así las impuestas pasaban, nos dijeron que la peor derrota de todo el afundo que habíamos perdido es la identidad. ¿Qué querían decir que habíamos perdido de identidad? Está dicho con claridad, no son palabras mías. Consiguieron todos, tuitos con ese viejo. La cuestión es que la identidad que habíamos perdido era el mismo salmán que el colorado. Y por eso cada vez nos estaba menos con nosotros. De ahí para acá, lo que se trató es de reafirmar nuestra identidad. Y se ha habido así todo. Todos han tenido que ver, todos tenemos que ver en eso. ¿Qué vamos a transformar? ¿Vamos a transformar? ¿Nos olvidando de lo que pasó? ¿Queremos venir ahí de vuelta? No. De ninguna manera. Somos colorados y vallistas. Y no vamos para ese lado. No es una mera cuestión de que ponemos lo ideológico por encima del país. No, 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 no. Seriamente. Por eso nos preocupa este tema. Esto trasciende un mero acuerdo electoral para ganar una elección. Esto es una cuestión de concepción, de convivencia social. Acá está el tipo de país que queremos señalar el pueblo. Ni que hablar que está en juego el tipo de partido que queremos. No.